Hola que tal a todos señores bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre los glúteos de una persona muy importante de CM Punk No es cierto, pero a poco no mujeres les gusto, yo se incluso a mi yo a veces le sobo un poco las pompas para reconfortar mi entusiasmo y todo a lo largo del día Porque ustedes saben, las pompas de un juguete son muy sensuales Hoy vamos a hablar de algo muy importante en la industria de los videojuegos y que yo no entiendo día con día, que son los descargables Antes tu comprabas un juego y venía completo, tu tenías que jugar para desbloquear ciertos personajes o ciertos juegos, misiones extra, minijuegos, lo que sea Ahora no, ahora tienen que pasar por caja, tu tienes que llegar y, hey you, toma mi dinero, dame mi misión No es justo, aunque por el otro lado poniéndose de los zapatos de la industria o de los desarrolladores, mejor dicho, cada vez cuesta más hacer un videojuego Y tienen que sacarle el mayor jugo posible a estos, así que pues venden a diestra y siniestra trajes y cosas que no ocupamos Pero que las compramos igual porque somos unos tontos, Capcom, Riot Pero en serio son necesarios ese tipo de cosas, porque hasta te enganchan con los logros Ya había hablado un poco acerca de los logros Y la mayoría, eh, ¿dije logro? No, creo que sí, ¿no? Logros, ya había hablado un poco acerca de los logros y muchos están de acuerdo en que son buenos y que les gustan sacarlos Pues bien, hay veces que completas tu un juego y dices, ah ya no lo voy a jugar Y boom, descargable, una misión de 5 minutos como el de Art Rising Y que viene con logros y tú la bajas y la compras a 10 dolarucos ¿Por qué? Porque tú quieres los logros y ¡pum! te la atoran Y yo, de hecho, yo tengo mi asterisco bastante grande ya Porque Capcom me ha dejado pasar por caja muchas cosas Y yo las compro porque yo amo a Capcom Capcom es vida, aunque son unos lacras Creo que deberíamos nivelar un poco esto de los descargables O sea, si en serio no necesitas, ¿para qué lo compramos? O sea, ya hay que nivelarse Ustedes pónganse a pensar en lo que están dormidos Bueno, no dormidos porque de seguro están pensando en boobies Pero cuando están a punto de dormirse, piénsenlo O sea, dicen, o sea, ¿vale la pena pagar 10 dólares por un traje que no me sirve de nada solo para verme mejor? Hay que analizar un poco esto Y yo también lo voy a hacer porque yo compraba skins de LOL a lo tonto Aunque no me guste el juego, pero los compraba solo para sentirme mejor Lo cual no me sirvió de nada porque ahora no lo juego y ya es un dinero desperdiciado Casi 5 mil pesos a la basura En dos meses Pero hay descargables que valen mucho la pena Como los de The Witcher Además de que son gratis, hay unas... Hay unas expansiones que van a venir y van a tener que pasar por caja Le vas a tener que dejar caer tu dinerito Pero son expansiones que te van a dar muchas horas de juego Lo cual son convenientes Las de Skyrim, las de GTA, esos son buenos descargables, son buenas desarrolladoras Aunque no me gusten tus juegos, ya no estamos para tirar el dinero a la basura Por favor piénsenlo y más porque ustedes muchos son pequeñines Y ciertamente roban la tarjeta de sus papás o se las piden prestadas Y andan bajando, bajando y donándole a los youtubers que son unos tontos No hagan eso, porque el dinero de sus papás respeten Así que hay que analizar por qué Porque sí, o sea, ya son muy lacrotas estos Ya casi van a llegar Capcom acá a la puerta de mi casa ¿Quién? Capcom Y con un cuchillo túmbate la feria, ok Y te doy un traje de Leon para Resident 7 No, Capcom no Pero bien, dejen abajo en los comentarios ¿Qué opinan de los descargables? ¿En serio les gustan bajarlos? Hay unos que valen la pena, no me voy a negar Hay unos que no valen para nada la pena Pero bueno, son cosas que hay que regular Porque hay unos muy abusivos Y por favor, si ustedes están viendo que están abusando mucho de su asterisco Por favor no me hablen Si están abusando mucho, no los compren Yo voy a evitar también hacer esas estupideces Y no porque un amigo los tenga o le dice Cópralo, te ves mejor con este traje No le hagan caso Mándelo, denúncialo a la FEPADE o lo que sea Pero ya no gasten su dinero a lo tonto, por favor Es que no es justo ya O sea, los juegos aquí en México por lo menos ya aumentaron 200 pesos Que, bueno, no es tanto Pero o sea, ya 1200 pesos por un juego que antes costaba 900 Ya dices, eh, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y si les gusta Y si van a seguir atorándolo Van a subir cada vez más, más y más Y no es nada justo Así que hay que pensar en todo eso Porque la industria cada vez se pone peor Pero cada vez salen mejores juegos A mi punto de vista Porque no es lo mismo jugar en el NES Aunque sí te diviertes Pero no es lo mismo que destruir toda la ciudad de Crackdown 3 O sea, me di a entender, ¿no? Ahora sí ya En los comentarios dejen ¿Qué opinan de los descargables? ¿Y cuál ha sido el peor descargable que han bajado? Yo los de The Racing 3 Por completo Los cuatro de las misiones Porque te duraban 10 minutos O sea, no más O sea, 150 pesos Por cuatro Para 40 minutos Eso no es justo Eso debería haber hecho la mitad de un descargable Pero bueno Nos vemos, señores, en un nuevo video Un abrazo a todos y a todas Y síganme en Twitter, por favor Porque pongo muchos chistes y cosas de mi vida Que seguro no les importan Pero les agradecería si me siguen En Facebook también síganme Todos los links están abajo Recuerden En Instagram si quieren ver mis fotos O si quieren ver mi fealdad Ahí está 100% Y en Snapchat Porque a veces pongo cosas De cuando dibujo Cuando juego Y cuando sea Si les importa mi vida Si es que les importa Síganme No olviden pasar el video del lunes ¿Por qué? Porque estuvo divertido A mí me gustó mucho hacerlo Y de seguro les va a gustar Y si no Pues no les va a gustar O sea, sin más Nos vemos, señores Que tengo que comer carne con chile Allá abajo Que mi mamá y mi tía hicieron Lo cual me gusta mucho Y nos vemos en un nuevo video Un dato extra Tengo que confesar Que me pongo a ver videos De Guitar Hero Live Para practicar Agarro mi cubo Rubik Lo doblo un poco O sea, lo Lo tuerzo Como se diga Le doy la vuelta Y con esto Empiezo a practicar Veo el gameplay Y toco así Tengo que practicar Porque me va a agarrar Por sorpresa Ese nuevo modo de juego Esa jugabilidad Ya, nos vemos Adiós Adiós Cien Pong Despídete Dice Coman frutas Y verduras Adiós Adiós Ó Adiós Dice Dice Más Dice